Y va a seguir pegando, no me jodas, otra vez de nuevo No me, otra vez No, no puede ser Quiero este Digimon, ¿cuántas veces pegó? Y de nuevo No puede ser Y sigue pegando Gris Novamont, ¿cuántas veces pega Gris Novamont? Y gente, nueva temporada de Digimon, vamos a empezar a jugar todo esto Necesito sí o sí reclamar todas estas recompensas Primera temporada, así que vamos a empezar de una Ah, ¿qué equipo voy a usar? Ah, Sakuyamon, Momiko, Kusanmon, Mastemon, Alfamon y el gran Omegamon Tenemos casi 7.900.000 de poder Estamos bien, oro 3, listo Arrancamos gente, arrancamos de una Vamos a jugar P.E.P A ver, ahí estamos, tienen Alfamon, Wargarimon X, Omegamon Z, Sakuyamon Momiko Un equipo bastante fuerte tienen, tranquilos, tranquilos Bien, ahí está, vamos con Miko, vamos con Kusanmon Momiko El buff que le aplicamos, el de buff, perdón Ahora sí, me voy a intentar sacar a Omegamon Z, que es el Digimon que hace mucho daño Bien, listo, lo sacamos afuera, perfecto Vamos a intentar hacer un buen stuneo con el gran Omegamon Después vamos a estar cambiando los equipos para que vean ustedes diferentes combinaciones A ver, Mastemon, si hace mucho daño Vamos, Mastemon Ya lo aumenté, el despertar a Mastemon Terrible, noquea a Mastemon Listo, este equipo Ahora después les voy a explicar a ustedes Cómo tienen que utilizar todos los elementos de Digimon Cómo aumentar, por más que tengan 7 millones o 5 millones Jueguen como un jugador de 8 o 9 millones Una locura Ya después les voy a estar explicando a todos Cómo aumentar el poder de esa manera Por más que ustedes tengan 5 millones Pero peguen como un jugador de 8 Eso más adelante les voy a mostrar Miren el daño que tiene este Alfamon Qué locura, bien Arrancamos ganando, gente Quiero sacar todas las recompensas Todo, quiero sacar todo Y ahí ven, ya te dan los puntos Te dan los puntos para que vayas aumentando Y también, ah, deben ser los puntos Los dorados A ver, me dieron 50 puntos Vamos a ver esto Acá tenemos la de victoria La recompensa de victorias Perfecto, esto reclamamos también Y acá tenemos 50 puntos Ahora sí, ya sé cómo es esto Cada vez que nosotros ganemos una pelea Lo que va a hacer es darnos unos puntos ¿Para qué? Para ir reclamando todas estas recompensas Así que es súper importante El PvP Más que nunca A reclamar todo Yo voy a empezar a jugar PvP Todos los días Ahora sí vale la pena ¿Por qué? Porque recibimos estas recompensas Bien, un jugador de 8 millones y medio Casi, una locura Pasa que ahora van a estar todos Los chinos van a estar jugando Obviamente con el nuevo PvP Y ustedes también Tienen que estar jugando esto Porque estas recompensas Bien, son muy importantes Bien, salimos adelante de todos Estamos bastante bien Perfecto, perfecto Cusarmon Me tengo que llevar primero A Misericordioso Que siempre que pega un montón Voy a intentar hacer eso A ver Con la velocidad siempre estoy bastante bien Basta que Miko tiene las botas De velocidad nivel 1 Botas doradas Y está Está bastante bien Bien Bien, dio el escudo Voy a intentar llevarme A Misericordioso Porque siempre pegan un montón ¿Ven? ¿Ven? Ya sabía Bien, ahora lo que vamos a hacer Es stunear con Omegamon Estoy usando Omegamon No saben lo que stunea Y lo que pega, eh Es increíble este Digimon Miren todo el stuneo Golpe de efecto Al 100% Una locura Y ahora Vamos a evolucionar Quiero ver esto Voy a evolucionar La habilidad de Mastemon ¿Para qué? Para que pegue más A ver si me puedo llevar Todo el equipo completo Bien, bien Misericordioso Y Omegamon Le saqué bastante Perfecto No, me equivoqué Ahí tuve que haber dado el escudo Bueno, listo No pasa nada Bien Demos un debuff Con Kusanmon Momiko Listo Ahora sí Me tengo que intentar llevar Sakuyamon Momiko Porque si no va a revivir A Misericordioso Qué locura Cómo aguanta ese Digimon Ahí de vuelta Stuneamos de vuelta Con Omegamon Ya está La partida Creo que es nuestra Bien Pegamos de vuelta Con Mastemon Va a pegar mucho más ahora Ahora pegó más Se llevó a todo el equipo Mastemon Qué locura este Digimon Mientras más avance la partida Más daño va a hacer Ahí recibimos 50 puntos Ya 100 en total Ahí te marca los 100 A ver Vamos acá Ah, necesitamos 280 Bastante Bastantes puntos se necesitan Bueno, victorias Victorias que vamos sacando Perfecto Cubos Viren, fichas Oro Está muy muy bueno esto Un jugador de 8 millones Uh, tiene Fanglomont Son muy pesados Cuando vienen Con Fanglomont Que puede Contraatacar todo el equipo Son pesadísimos Así que bueno Vamos a intentar Stunear ese Digimon Bien Salimos adelante de todos Perfecto La velocidad De mi equipo Yo como estoy armando Los Digimon Yo se lo voy a explicar A ustedes Para que ustedes Los armen así Para que salgan primero Ustedes salen primero Ya está La partida está Pero ganadísima Bien Sacamos Bien Ahí está Omega Mon A ver si puedo No, todavía no puedo Ven ahí Fanglomont Que hace el contraataque Como pega encima Pega un montón Vamos a intentar Vamos a intentar Hacer un Stuneo A ver si se puede Ahí está A ver Golpe de efecto Buenísimo Buenísimo Mastemón Vamos a hacer daño No pueden revivir ellos Así que Está Está perfecto Ellos no pueden revivir Próximo ataque El mío va a ser el ganador No se preocupen Que el próximo ataque Lo ganamos Como Joder Ahí arrancamos De vuelta Nueva Bien 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 Podemos utilizar de vuelta No Buenísimo esto Cusarmon Vamos con Cusarmon de vuelta Aplicando el debuff Con Cusarmon Y la tortuga atacando Ven Ahí contraatacan Todos los Digimon Eso es lo que hace Fanglomont Es una locura Ese Digimon Evolucionamos la habilidad De Alfamon Y ahora si Peguemos Peguemos con todo A ver si puedo pegar Bien Ahora si Alfamon Se tiene que ir Omega Mon Se tiene que ir Perdón Listo Omega Mon Se va Omega Mon Se va Da uno Se van a empezar a ir Da uno Da uno Tranquilos Tranquilos Da uno Bien Stuneo Y se rindieron Se rindieron Si porque mi equipo Está muy bien armado Muy bien armado Está bastante bien Seguimos Seguimos Porque quiero reclamar Esas Esas nuevas recompensas Quiero esas recompensas 8 millones y medio Y casi un equipo Tipo agua Misericordioso Tenemos también A Grey Noamon Grey Noamon Está también ahí Que locura Este Digimon Lo que pega A ese Digimon Vamos a intentar Salimos primero De vuelta Bien Mi equipo Está muy bien armado Tiene daño Velocidad Escudo Está bastante bien Un debuff Que le voy a aplicar A Grey Noamon No Si perfecto Me voy a llevar A Grey Noamon Primero Porque pego un montón Le tengo mucho miedo A ese Digimon Listo No se puede No pasa nada Panglomon De vuelta Vamos a intentar Estuñar a todo el equipo Ahora mismo A ver Perfecto Perfecto Menos a Misericordioso Que no se puede Pero a todo el equipo A todo el otro equipo Si Bien Ahora vamos a atacar Con Mastemon A ver si pegamos Fuerte Bien Bueno Buen daño Buen daño Falta Pero está bien Está bien ese daño Ahora la tortuga Le da el escudo Perfecto a todos Eso lo que tiene La tortuga Es terrible Y ahí Grey Noamon Miren lo que pega Miren lo que pega Grey Noamon Si está bien armado Como ese Digimon Que ya veo que si está bien armado Pega Pero terrible Ven La tortuga Grey Noamon Marina Gemon Misericordioso Fanglomon Ya está Miren lo que pegó Lo que pegó ese Digimon Y sigue pegando Que locura Y va a seguir pegando No me jodas Otra vez De nuevo No me Otra vez No No puede ser Quiero este Digimon ¿Cuántas veces pegó? Y de nuevo No puede ser Y sigue pegando Grey Noamon ¿Cuántas veces pega Grey Noamon? Y sigue pegando Por favor Basta Por favor Que pare esto Que locura Que locura Grey Noamon ¿Cómo puede pegar tantas veces? Y sigue pegando Y sigue No Que locura No les miento Que no está editado Esto Sigue pegando Grey Noamon Habrá pegado 6, 7 veces 8 No, no Sigue, sigue 9 veces Grey Noamon Le está pegando Pero esto Digimon No vale la pena Porque no puede hacer nada Pero le sigue pegando Otra vez No, no puede ser Se buggeó esto No, no Debe estar buggeado Y otra vez va a pegar así Me está mostrando Que su Grey Noamon Es el rey Eso solo Está haciendo eso Este jugador Que locura Sigue pegando Bueno Sigue pegando Sigue pegando Imagínense si ustedes Se enfrentan a un equipo A un Digimon así Grey Noamon Me parece que lo voy a sacar No, no Sigue pegando Que locura Estoy hace 3, 4 minutos Y sigue pegando Este Digimon Sigue, sigue, sigue No, es un chiste No, es un chiste Esto, no puede ser No, se buggeó Debe estar buggeado No puede ser Que pegue tanto No, se buggeó Me parece, ¿no? A ver No, se buggeó Me parece O sea Grey Noamon Buggeó Me buggeó el juego ¿Se buggeó el juego o no? Sí A ver No, no puede Ya pegó como 15 veces ¿Qué? ¿De vuelta? Sigue pegando todavía No, me voy a rendir Porque me parece Se buggeó el juego Ahí atacaron todos Qué locura ¿Cuántas veces pegó Ese Digimon? Y bueno Ahí me bajaron los puntos Bajaron bastante los puntos Y aumentamos 150, 50 puntos De jugar el PvP O sea que jugar el PvP No pasa nada Si perdés No pasa nada No te descuentan los puntos Esto está buenísimo Entonces hay que jugar Todo el PvP Quiero reclamar La primera recompensa No me quiero ir Sin reclamar La primera recompensa Qué locura Ese Grey Noamon ¿Cómo pegó? Tenemos a Shesmon X Cuidado con ese Digimon A Mirage Tenemos a Mirage También Guarda, guarda Con esto Bien Vamos a ver Si salimos primero A ver si podemos Estuñar Podemos hacer algo Bien Takuyamon Moomiko Perfecto Bien, 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 bien Kusanmon Le voy a sacar Esto que tiene Shesmon X Que no lo puedo tocar Listo Se lo saqué Bien Ahora me voy a llevar A Omega Mon Z Bien, bien, bien Voy a intentar Llevarme ese Digimon Porque pega Porque pega bastante Y ahora lo que voy a hacer También es Hacer un Stuneo Un Stuneo Todo el equipo Bien, ahí pegó Magnamon X Obviamente le saca el escudo A Sakuyamon Vamos a ver si puedo Estuñar Necesito estuñar Todo el equipo Porque tienen mucho daño Contra este equipo No voy a poder Bien, bien Listo, perfecto Todo el equipo estuñado Peguemos Saquemos el escudo Que tienen Bien A ver si lo puedo sacar Bien, perfecto Sacamos algo Y bueno Está todo el equipo Estuñado Eso es lo que tiene Este gran Omegamon Y ahora vamos a dar El escudo De vuelta El escudo Más la vida Bien, perfecto Buenísimo Cusarmon Modomico Bajándole el daño A todo el equipo Sacándole el escudo Si tiene escudo Y ahora si Alfamon Que pegue Como nunca Ahora si voy a pegar Como nunca Pegamos una A ver Perfecto Pegamos una Ya está Vamos a pegar otra Evolucionamos De vuelta la habilidad Vamos a pegar otra Me voy a llevar A todo el equipo Con este Digimon Magnamon Le pegamos a Magnamon Listo Perfecto Magnamon afuera También Buenísimo Ahora Fanglornmon También A ver si me lo puedo llevar Yo creo Creo que sí Sí Y Jetmon X También Qué locura De Alfamon Cómo pega este Digimon A ver A ver cuántos puntos Bien 200 puntos Y ya Diamante 1 Bien Bien Diamante 1 A ver ahora Si ya puedo reclamar Mi primera recompensa Ah no Te pide Perdón Te pide 280 Seguimos Seguimos Claro Te pide 280 Estoy en 200 Perdón 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 Casi un equipo De 8 millones Nivel 37 En pisos Creo que me supera Sí Me supera Este equipo Pero bueno Vamos a intentar Hacer algo A ver Sakuyamon Momiko Vamos a estar probando Todos los días Diferentes equipos Diferentes equipos Para reclamar Esas recompensas Miren Este equipo El rival Está bastante bien Pegan bastante A ver Le voy a sacar Le voy a sacar El escudo A Jetmon X Para poder pegarle Lo que te devuelve El daño Es una locura Ahora Aomegamon Me va a intentar Estuñar A ver si puedo Mi idea es que no Que no pueda A ver No Está bien Pudo Pudo Está bien Listo Porque si me quiere Estuñar todo el equipo Lo que va a hacer Es que No me pueda Estuñar por Cusanmon A ver ahí Bien Ahí sí yo pude Estuñar a todo el equipo Yo sí que puedo Ahora voy a pegar Con Mastemon Me voy a pegar A todo el equipo Perfecto Buenísimo Ya está Alphamon Se le gana así Estuñándolo Nada más Lo estuñan Y listo Bien Ahora Damos el escudo Damos el daño crítico Daño Y el equipo Se rindió Bien 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 Estamos ganando Muy bien 250 Vamos a jugar la última Que sería La de La de la primera recompensa Con esta ya reclamamos La primera recompensa En Digimon Vamos en este PVP Que está muy bueno Hay varios jugadores Que tienen ya 8 millones 9 millones Una locura Cada vez tienen más Daño Más daño tienen En este juego Tienen más daño Cada vez Hay jugadores Que tienen Mucho más poder Así que a ustedes Gente aumenten el poder También Intenten aumentar Todo el tiempo El poder Ahí está Cherubimon Que no puedo Estuñar Supuestamente Pero sí Voy a intentar Darle este Debuff A un Megamon Porque a ese Digimon Si lo quiero Estuñar Con ese Digimon Ya le saqué La protección Que le da El Cherubimon Así que listo Ya está Ya me quedo tranquilo Que al Famon Ya lo puedo Estuñar Ven Listo A ese Digimon Ya lo puedo Estuñar Ah también A Miko Miko también Buenísimo Ahora lo que voy a hacer Es pegarle A Cherubimon A ver si Hacemos algo Bien Bien Buen daño Buen daño Listo Al Famon Lo voy a tener Controlado Siempre con Omega Mon Siempre es eso Al Famon Ustedes lo tienen Controlado Así Ahora A Cherubimon Va a pegar También una locura Lo que pega A ese Digimon Miren Me sacó Todo el equipo Que locura Como puede pegar Tanto un Digimon X Así Es una locura A ver si no me gana Cherubimon Acá La ganamos nosotros Si no me la gana Miko Bien Listo La ganamos nosotros Nosotros Ganamos esto Porque ahora Revivo a todos Y voy a pegar Con Al Famon Bien Un debuff A todo el equipo Perfecto Me voy a llevar Primero A Cherubimon Cherubimon Se va a ir Primero Bloqueé el escudo De Miko Para Cherubimon Así que ya lo bloqueé Vamos a seguir Estuneando Voy a seguir con esto Bien Perfecto Que no se mueva Uy Uh Jesmon X Como molesta Bien Ahora si Al Famon Ahora si me tengo que llevar a Cherubimon Vamos a intentar Perfecto Listo Listo No lo pueden revivir Ahora me voy a llevar a Magnamon X Arrancamos con eso Listo También Miko Perfecto Listo Ven Da poquito Uno en uno Si ustedes se van llevando Todo el equipo Y ahora Jesmon X Va a pegar bastante Se va a llevar todo el equipo Seguramente Ven lo que pega Me eliminó a Al Famon ¿Para qué? Para que Miko pueda revivir Que locura La hizo muy bien La hizo muy bien Muy bien la hizo este jugador Wow El daño que tiene Me ganó Me ganó La hizo muy bien Jugué bastante bien Pero bueno Jugó mejor él Tiene a Jesmon X No pasa nada Listo 250 puntos La última Ahora si ya la última Ya acá tenemos que ganar O que nos den los puntos Así reclamamos La primera recompensa Encima me tocó Contra el mismo jugador El mismo jugador No no salimos 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 Me va a ganar Creo que Creo que es el mismo jugador A ver Vamos a intentar Hacer algo Pero bueno Esa combinación Jesmon X Está muy bien Es complicado ganarle Es complicado Bien ahí Miko Da su escudo A ver Cuso Ammon Se lo sacamos Alphamon Listo Ahí está Ahora Ahora Omega Mon Va a intentar Estunearme A ver si Estunea todo el equipo No Solamente Alphamon Ven Omega Mon Lo tienen para eso Nada más Para Alphamon Bueno Me voy a rendir Porque es el mismo equipo Me va a ganar Obviamente Y ahora Y ahora ya no te da Los puntos dorados Los dorados Te lo dan Cuando ganas Antes te lo estaban dando Cuando perdías Solamente por jugar Pero ahora no Me parece que ahora Ya te lo empiezan a dar Cuando ganas Que locura Un equipo Un equipo peor Me tocó ahora Tenemos a Imperial Paladina A Yesmon A Carmesí Al Tigre Sagrado La Tortuga Todos contra Todos contra De mi equipo Vamos a intentar A ver Tiene 6 millones Por lógica Tendríamos que intentar Ganar nosotros Poder A ver Bien Salió todo Todo mi equipo Primero Buenísimo Por suerte Ahí damos el escudo Uso a Mon Bien Perfecto Listo Ahora Alphamon Me quiero llevar Al Tigre A ver si puedo Bien Bien Paladín Como pega Ahora voy a intentar Estuñar a todo el equipo Que no se mueva No se mueve ese Tigre Y se rindieron Obviamente No había nada que hacer Y ahora si gente 300 puntos Ahora si Reclamamos La primera recompensa Que es esta Oro A ver Bien Primera recompensa Bien Costó Pero ya tenemos La primera recompensa Y bueno Así jugando todo Tienen que ustedes Ir reclamando Todas las recompensas Tienen 6 semanas Que va a durar La primera temporada De Digimon Yo cada tanto Voy a estar mostrando Videos de como Ya voy reclamando Todas las recompensas Cuando reclame Las cartas Voy a hacer un video De estas cartas Reclamándolas A las dos Obviamente Y bueno Nada gente Gracias a todos Que me apoyan En el canal Ya saben Pueden suscribirse Al canal Y como siempre Agradecer a los miembros Del canal Tanto de Youtube Como de Twitch Gracias por apoyar El contenido en general Muchas gracias A todos ustedes Gente Así puedo seguir Tras haciendo contenido Y bueno Nos estamos viendo Próximo video Y Grace Novamont Estuvo muy bollada Muy rompió Todo el meta De ese Digimon Grace Novamont Creo que lo voy a sacar Y nos estamos viendo Próximo video Que va a ser un video Que va a estar increíble Próximo video Gente Estén atentos No vemos Gente No vemos Próximo video Próximo video Próximo video